Algo pasaba con su forma de hablar, un poco atropellada. ¿Por qué siguen aquí? ¿Por qué siguen en esta sala? Integrante de Venga la Alegría, ventila alcoholismo de Galilea Montijo. Luego de que televidentes la señalaran de haberse presentado bajo los efectos del alcohol y ella negarlo en su matutino, hoy, un integrante de Venga la Alegría ventiló nueva información. Se trata de Gabo Cuevas, quien se ha encargado de desmentir las últimas declaraciones de la Gali. Según Gabo, conoce a personas que han trabajado en la producción de la presentadora y le han contado que ella ha estado bebiendo en exceso tanto en el programa Hoy como en su vida personal, llevando una vida de fiestas y diversión desde que anunció su divorcio de Fernando Reina. Incluso mencionó que en la Casa de los Famosos se le ha visto tomando shots de tequila antes de salir al aire y durante los cortes comerciales. ¿Por qué siguen aquí? ¿Por qué siguen en esta sala? Que son cuatro mujeres seguidas eliminadas. Cuatro mujeres. Flor Rubio, por su parte, fue más precavida en sus comentarios y señaló que, si bien no se debe criticar a Galilea de manera masiva, ella y su equipo de trabajo deben tener cuidado con su vida personal y posibles excesos. Tampoco es que haya cometido un delito. Tampoco es que la vayamos a crucificar, pero sí se tiene que cuidar. Dijo Rubio. Se acabó el juego para tu mujer. Pero, ¿será verdad la versión de Galilea de que su dificultad en el habla se debió a una prótesis dental? Aún queda la incógnita en el aire. Así que manténganse al tanto de los próximos detalles porque este asunto está que arde. Más aún porque a esta polémica se le ha sumado el rompimiento de la gali con su escultura al galán. ¿Se acuerdan de Isaac Moreno, el guapísimo modelo español? Bueno, tal parece que ambos pudieron haberse dado un tiempo debido a que la tapatía no logró conseguirle un trabajo estable en alguna cadena de televisión como el tanto se lo pedía. Esto hizo que el joven buscara nuevos horizontes, lo que implica que el romance se enfríe por los constantes viajes. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo el productor Juan Osorio rechazó considerar a Wendy Guevara como protagonista en una de sus telenovelas, asegurando que por ser trans, Televisa ni él colaborarían con ella. Así que si te lo perdiste, aquí te cuento todos los detalles. ¡Gracias!